¿Qué es la distribución de Miguel Aguilar? La parte técnica y alguno que otro administrativo se está dando en esta situación, la parte técnica es la que necesita EH y con esto creen ellos que van a ir corriendo a EH y todo lo contrario, sencillamente el técnico tiene bien claro que tiene que hacer su demanda porque no puede perder los derechos. En mi caso particular, como decía anteriormente, 25 años de trabajar en la empresa, ¿cómo voy yo a perder todos mis derechos? Renunciando de esa manera. Yo obviamente sigo el procedimiento administrativo, hago las acciones que correspondan y sencillamente a esperar que la Corte y el Ministerio del Trabajo cumplan mi derecho al reintegrarme y estos pagos tendrán que hacerse efectivos. Exactamente, ahorita a nivel nacional lo que quieren es despedir a todos los directivos que están en contra de Miguel Aguilar, todos los empleados que están en contra de Miguel Aguilar, estos van a ser sesenteados, van a ser despedidos porque sencillamente la base ya no lo quiere, no lo quería, lo sigue sosteniendo y quien lo sostiene a Miguel Aguilar es el Ministro Madero. Ángela Reyes, bueno pues sin ninguna sorpresa, las amenazas han estado latentes aquí desde ya tiempos, regresa el señor Miguel Aguilar en nombre del señor Madero a ejercer una función que no le compete en nombre de los trabajadores y este es el resultado, aquí se le están cumpliendo los caprichos a él para poderlo mantener en su puesto, un puesto que los trabajadores no le otorgan ya, es una arbitrariedad, es una represalia, es ilegal, no existe causal de despido ahorita en el ENE, la ley del sector de energía en el artículo 29 habla de reubicar el personal, habla de evaluar el personal y nuestro contrato colectivo también ha sido violentado por las leyes laborales del país. Acudir a las instancias, acudir a las instancias administrativas, nosotros seguimos siendo representantes de los trabajadores porque no son los trabajadores los que están cancelando el personal, sino que el ENE, pues nosotros estamos acudiendo, miremos interpuesto las denuncias en todas las instancias que hablan del combate a la corrupción, estamos encaminando debido, estamos esperando una respuesta para entrar a la sala constitucional y luego a las instancias internacionales a las que tenemos derecho.